Así que en primer lugar tenemos a María Jesús. Está por ahí María Jesús Quirós. Entonces María Jesús tiene una propuesta muy interesante que es sobre enseñanza de español a niños a partir de una lectura interactiva que se llama All Gets Lost in Spain. Así ya se ve y se escucha todo. Perfecto. Pues nada, lo primero de todo muchas gracias por dejarme de formar parte de este simposio. Me hace mucha ilusión, bueno lo primero de todo decir que es la primera vez que participo en algo así, así que igual los nervios me juegan una mala pasada con el síndrome de la impostora y esas cosas, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor. Me gustaría presentarme antes de todo para que me conozcáis un poco mejor y sepáis a lo que me dedico. Y luego ya pasaré a hablar de la enseñanza de español a los niños a través de una lectura interactiva, que en este caso es All Gets Lost in Spain, que es mi primer libro infantil que se publicó recientemente en diciembre de 2022. Lo primero dejar claro que no soy ninguna investigadora, no soy profesora de español, ni siquiera tengo ningún tipo de formación en ello, pero lo que sí que soy es maestra de educación infantil con la mención en audición y lenguaje. Desde hace poco también me he convertido en escritora. En 2015 terminé la carrera y vine a Irlanda como per para vivir la experiencia y aprender inglés. Y pues algo que debería de haber sido nueve meses, se convirtió en casi ocho años ya. Y pues desde 2017 llevo trabajando como maestra de educación infantil. Y la verdad que muy contenta. ¿Cómo surgió la idea de escribir All Gets Lost in Spain? Pues básicamente surgió trabajando en el cole donde trabajo actualmente, que se llama Generation Education, que está en Lantón, en Cork. Y es un cole en el que enseñamos conceptos en español. Le enseñamos los colores, los números, vocabulario del tema que estemos trabajando durante la semana. Pues si estamos trabajando en las frutas, metemos vocabulario en español, metemos las frutas y lo aprenden también en español. Y además a los niños les encanta porque para ellos es como un código secreto. De hecho, hay muchos niños que se ponen a hablar español. Y con lo cual muchas mamás nos cuentan, pues han ido al parque y les han estado enseñando su código secreto para que los papás y las mamás no sepan lo que están diciendo. Pues red se dice rojo, apple se dice fera y así. Uf, perdón. Estoy nerviosa. Y la verdad es que están muy contentos. Y la idea surgió porque en 2020, mientras que estaba trabajando, la mamá de una peque de mi clase me preguntó si sabía de algún libro o recurso en el que pudieran seguir enseñando español. Porque la niña le encantaba mucho y les preguntaba en casa, ¿y cómo se dice esto? Y claro, ellos estaban muy limitados y no sabían por dónde tirar. Y me puse a buscar libros y recursos y lo que encontraba eran las historias escritas en inglés y en español o luego ya para enseñar el español, pero a gente más mayores, a niños más mayores. Y entonces decidí, pues ¿por qué no me pongo yo a escribir? Que siempre me había encantado y había participado siempre desde primaria, secundaria, en concursos literarios. Y siempre me llevaba así algún premio y pues empecé un poco la locura de decir, bueno, me voy a poner a escribir y a ver qué sale. Y fue un proceso largo entre buscar los personajes, ver cómo lo hacía para involucrar a los peques en el aprendizaje, porque no quería que fuera un libro simplemente de, ah, se lo leen y lo aprenden y ya está. Quería hacer algo divertido y algo diferente. Con lo cual me puse manos a la obra y aunque fue un proceso largo, pues por fin en diciembre de 2022 fue publicado. Y estaba teniendo muy buen feedback, la verdad, toda la gente que lo ha acogido, los peques del cole, gente que conozco, me dicen que está muy bien, que los peques siempre se lo piden. De hecho, siempre tengo una copia en mi clase, en la estantería y normalmente les doy a elegir libros, les pongo libros en la mesa y hay veces que sí que se lo pongo para elegirlo, pero otras veces no. Y empiezan, no, no queremos esto, queremos el tuyo, el real, el real. Así que es algo que la verdad que me hace mucha ilusión. También quería hablar un poquito, le pregunté a mi jefa cómo surgió la idea de abrir un cole en el que enseñar español, porque es un colegio de infantil. Tenemos de 3 a 5 años para lo infantil y luego tienen los clubs de after school. Y voy a citar lo que me comentó ella. Mi jefa se llama Irene Heredia y la verdad que estoy súper contenta con ella, no podría ser más contenta. Y me dijo, la idea inicial fue de Paul, mi marido, cuando iba a abrir el cole, a lo que también me animó él, la verdad. Me dijo que debería aprovechar e intentar introducir español, ya que a muchas familias les interesaría que sus niños aprendieran otro idioma desde tan peques. Y el español es un idioma muy valorado, pero que no se enseña en los coles. Sobra decir que a los irlandeses les encanta ir a España de vacaciones, por lo que ahí ya tiene uso para ellos. Además, también me comentó lo siguiente. Me comentó que empezó a hacer con Cristina, la actual assistant manager, lo de enseñar español, desde que abrió el cole y que fue muy bienvenido por todas las familias y lo sigue siendo. Y creo que les ha dado muy buena reputación por hacerlo, a la vez que popularidad entre las familias de habla española o familias mixtas viviendo aquí. Luego ya voy a hablar del resumen de mi libro. Básicamente, la historia trata de un alienígena cuya nave espacial se avería. Decidí poner un alienígena porque me pareció que era la mejor forma, ya que los alienígenas no tienen el idioma y así los niños podrían aprender a la vez que el protagonista hablaba, que lo aprendía. Entonces, iban a ser más partícipes de ello y se iban a sentir más identificados. Entonces, el alienígena se le venía a la nave espacial y acaba aterrizando en España, donde conoce a María, que le va a ir enseñando español para que pueda volver a su casa con su familia. En este libro aprende los colores, los nombres de algunas frutas y los números del 1 al 5. Y al durante la historia les va pidiendo ayuda a los peques a través de actividades. Con esto se vuelven partícipes de la historia y no es simplemente que lo lean, es que ellos tienen que ayudar al protagonista, con lo cual les encanta porque son como otros protagonistas del cuento, la verdad. Luego, además, el libro como tal lleva actividades, pero hay otros usos que se le puede dar a partir de ahí para seguir fomentando el aprendizaje de español. Bueno, pues lo más básico sería, una vez que se está leyendo el libro, repetir el vocabulario que va apareciendo en español. Luego, realizar las actividades incluidas. Pues hay una actividad en la que tienen que colorear de los colores que se van aprendiendo. Otra en la que tienen que recordarle al protagonista los nombres de las frutas. Y esto sería lo más básico para aprender español. Pero una vez que se ha terminado la lectura, hay otros varios juegos, actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, el primero sería el típico roleplay. Para hacerlo más entretenido, se pueden poner diferentes escenas en las que aparecen en el libro donde aprenden español y se ponen los papelitos al azar. Se eligen una pareja, que uno haga de A, el otro haga de María y tienen que interpretar esa escena para ir recordando los colores. Además, los niños que están simplemente viéndolo, básicamente lo que tendrían que hacer es, si no se acuerdan los que están representándolo, pues recordárselo. Y también, a su vez, es como representar el cuento. Porque como ellos al leerlo se convierten en protagonistas, el resto de los niños que están viendo la escena que están representando, pues sería lo mismo. De forma que no están simplemente sentados así viendo cómo los representan y aburriéndose, sino que también forman parte de ello y les motivan más a realizar la actividad. Otra actividad podría ser tener varias copias de cada fruta y se va a ir, se esconden alrededor de la clase. Pues tener una pera, dos naranjas, tres moras, diferentes números de cada fruta, se esconden alrededor de la clase y los niños tienen que ir a encontrarlas. Una vez que las encuentren, las ponen, pues sería tener una mesa asignada para ello o tener a lo mejor una cestita, una caja, ya cada uno lo puede elaborar como quiera. Y ya una vez que hayan encontrado todas, que no encuentren más, pues sale un voluntario o se puede ir tirando de lista, dependiendo, para que todos tengan un turno. Y el primero sale, coge una naranja, digamos, por ejemplo, y se les pregunta, ¿cómo se dice esta fruta en español? Pues que diga naranja. ¿Y de qué color es? Y tienen que decir el color también en español. Y de ahí luego también le empiezan a contar cuántas hay de cada una. Entonces, de esa simple actividad se pueden practicar los números, los colores y el color de la fruta. Luego, otra actividad sería tener las frutas también plastificadas, pero en grande, y esta actividad sería utilizarla en el gimnasio o en el patio. Se ponen repartidas por el suelo y lo que tienen que hacer básicamente, a lo mejor la primera lo puede hacer la profesora, decir mora y que en filas o ya se puede organizar de diferentes maneras, que tengan que ir y el primero que llegue a la fruta, que es la correcta, luego ya le toca decir un nombre de la fruta en español, de forma que también les motiva más. Porque ellos, si llegan los primeros y pueden elegir qué fruta es la siguiente, pues le va a motivar mucho más para estar atentos y decir, a ver, ¿cómo se ha desllamado esta fruta? Y es algo que les gusta mucho, porque yo lo he hecho en el cole, de hecho, y les encanta. Otra actividad podría ser hacer una lluvia de ideas, preguntarles a los teques qué les gustaría enseñarle a él, y ya que para ellos, ellos te están contando qué es lo que les querrían enseñar, pero en realidad lo que nos están diciendo es lo que a ellos les gustaría aprender. Con lo cual, esto luego, esta lista de vocabulario que vamos apuntando, se puede tener en cuenta para futuras clases, y les va a motivar de nuevo mucho más, porque es vocabulario que ellos mismos, pues te han dicho, entonces van a querer saberlo y van a prestar mucha más atención. Y luego ya otra sería inventarse su propia historia de al, en la que tienen que incluir el vocabulario que han aprendido. Ya dependiendo de la edad con la que se trabaje, pues se puede incluso pedirles que lo escriban, que sean todos los imaginativos que puedan, que se inventen una historia cualquiera en la que tengan que incluir, pues los colores y los números que han aprendido. Y luego nos la pueden contar, si todavía no saben escribir, o si ya sé que están en edad de escribir, pues que lo escriban y luego lo pueden leer. Y luego ya están las actividades que son un poco más lúdicas, que de hecho yo estas las hice en mi primer lanzamiento del libro, en el colegio donde trabajo, y les encantó. Ya sería, pues a lo mejor se puede hacer para terminar la clase o incluso tener un día que es solo lúdico, que no lleva nada de aprendizaje en sí, sino que es para que se lo pasen bien, o para terminar el día incluso sintiéndose, pues, jo, me he divertido mucho hoy. Pues pueden ser caretas, tener caretas de los protagonistas, las ilustraciones para que las coloreen, hacer manualidades como crear a Alc a través de una cartulina, de los Google IIs, pintarles la cara, hacer coronas con los protagonistas, y esto la verdad que les gusta también mucho, sobre todo a los más peques. A continuación voy a hablar de algunos proyectos que tengo en mente. Hay algunos de ellos en los que ya estoy trabajando, de hecho, como tengo varios libros con varios temas. Pues, por ejemplo, Navidad, Halloween, animales, la familia, las estaciones del año. Estoy trabajando en ello y, de hecho, ya tengo varios manuscritos validados, lo que pasa que el proceso es un proceso largo y ya tengo más experiencia, con lo cual sé que lleva su tiempo, pero estoy trabajando también en otros. Y lo ideal sería, pues, llegar a conseguir tener una serie de libros con estos protagonistas para enseñar español. Sería la idea. Luego hay otros proyectos que van a requerir más tiempo y personas involucradas, pero que me hacen también mucha ilusión y que, aunque sea más en base a largo tiempo, sí que es algo que me gustaría hacer. Como, por ejemplo, llegar a crear una serie de dibujos para enseñar español con los protagonistas, pues, tener pequeños capítulos y en cada capítulo enseñar un vocabulario determinado, que los protagonistas vayan en aventuras y aprendan, pues, cada día, en cada capítulo, un vocabulario diferente. Una película también, ya por soñar que no falte. De hecho, esto fue idea de una alumna de mi clase que me dijo, María, ¿y por qué no haces una película? Y dije, pues, mira, me parece muy bien. De hecho, además, hay otra niña que acaba de salir en un corto en una peli y le dije, pues, mira, tú podrías hacer de María y ojalá llegara a pasar, porque sería algo muy bonito. Y luego ya lo último, así, sería tener un currículum para enseñar español a través de estos personajes. Creo que sería algo muy bonito, la verdad, y muy didáctico, porque tengo, debido a mi trabajo, tengo bastante experiencia con programar. Se programa cada día, como muchos de vosotros sabréis, cada día, y tiene que haber plan A, plan B, plan C, de todo tipo. Y eso, el entender qué es lo que funciona, qué es lo que no, lo que les motiva a los peques, lo que les divierte, lo que no les gusta para nada. Me gustaría llegar a crear un currículum también. Es algo más complicado, pero son proyectos que sí que me gustaría que llegaran a ver la luz en algún momento. Y estas son mis redes. Sí que... No sé cuánto tiempo llevo, pero sí que quería comentar que... Perdón. Si queréis contactarme o cualquier cosa, están aquí las redes. Y quería decir también que... Si a alguno de vosotros os interesaría conseguir el libro, por el simple hecho de haber participado en el simposio, si me enviáis un correo a maria.quiroz.riter.gmail.com, podéis conseguir un 5% de descuento. Y eso es, básicamente, más que nada, dar las gracias por esta gran oportunidad. Y a todos a los que me habéis estado escuchando, a la organización del simposio, y una especial gracias a Nadia, que me ha ayudado muchísimo, y a todos en general que habéis estado muy pendientes también. Dale. Bueno, María Jesús, acá tenés varias preguntas. Lola pregunta, ¿cómo está el proceso de escritura y publicación de un libro? Pues es muy largo, pero merece la pena. El proceso de escritura fue lo más fácil, a decir, en verdad, a ver, lo más complicado fue llegar a la idea de cómo puedo hacerlo para que los niños se involucren. Porque, como he dicho durante la presentación, no quería que fuera simplemente un libro, lo leen y aprenden español y ya está. Quería que formaran parte de ello, porque a ellos les motiva más. Y una vez que ya tuve varias ideas, pues eso, una ayuda de ideas, de ver qué protagonistas me pueden llevar a hacer que ellos también se sientan identificados. Ya pues decidí que un alienígena sería la mejor parte. Y luego, pues, el ayudante tenía que ser una niña, para que los peques se sintieran también identificados con ellos. Y de ahí empecé a escribir, y la verdad que en escribirlo tardé bastante menos de lo que me pensaba. Pensé que iba a ser más complicado. Pero eso, escribir el texto, revisarlo, y bueno, pues estoy contenta. Lo más complicado fue encontrar una editorial, porque claro, las editoriales grandes, pues, trabajan con gente conocida. Y la verdad que tuve mucha suerte de que escribía la editorial Baviribú, que es con la que me lo han publicado, que trabajan con escritores nobeles. Y leyeron el manuscrito, dijeron que les gustaba cómo escribía, que querían trabajar conmigo. Y desde que aceptamos, firmamos el contrato y todo, la verdad que muy bien. Porque ellos también cuentan con una serie de ilustradores. Y entonces ellos traen una lista de ilustradores para que tú vayas viendo cuál es más tu tipo, cuál te gustaría más, cuál quieres descartar. Y una vez que ya elijas unos cuantos, pues, les van contactando. Y igual, claro, luego el ilustrador tiene que decidir si el proyecto va con ellos o si no. Y eso es un poco complicado. Pero por lo demás, luego bien, una vez que... Yo tuve mucha suerte con la ilustradora, que se llama María González León. Y majísima, muy profesional en todo momento. Y la verdad es que muy contenta. Lo que pasa es que lleva su tiempo y su proceso, pero una vez que recibes ya tus ejemplares y abres el paquete y lo ves, dices, madre mía, ha merecido la pena. Está aquí por fin. Sí, y acá hay otra pregunta, que bueno, no nos queda ya mucho tiempo, pero ¿crees que hay espacio para el aprendizaje de otros idiomas acá en Irlanda? Por supuesto, sí, hay muchísimas culturas aquí en Irlanda y creo que hay espacio para cualquier idioma que se quiera enseñar aquí. Es verdad que, según mi experiencia, el español es algo que se quiere mucho porque los irlandeses van siempre a España. De hecho, yo creo que van más que yo. Van más que yo a España. Pero yo creo que sí, porque sí que les interesan los idiomas y haciéndolo eso de manera divertida y desde peques, como lo hacemos nosotros, lo aprenden rapidísimo, vamos, y les encanta. Porque para ellos, es como he dicho antes, es como un código secreto, entonces es como un juego. Así que no, me encantó, me encantó lo del código secreto y bueno, realmente hay opiniones muy positivas en el chat sobre tu presentación, así que felicitaciones, como dice Rachel, excelente. Y ahora, viste, nos quedamos sin tiempo, ya tiene que venir Jacobo. Hola, buenas tardes. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Voy a compartir mi presentación. Dale, entonces Jacobo nos va a presentar una... Así creo mi libro yo. Me encantó el título. Bueno, dale. Hola, sí, voy a empezar. Buenas tardes a todos y todas. Me presento, soy Jacobo Barquete, soy profesor de español en una escuela secundaria obligatoria en Italia, en la provincia de Náncoles, o sea, en el sur de Italia. Lo que hoy os voy a presentar es la experiencia del Departamento de Lengua Española, o sea, la experiencia de mis colegas y mi experiencia también. A través de ese proyecto que se titula Así creo mi libro yo en la escuela de autoproducción, porque vamos a ver cómo los libros de español se autoproducen en mi colegio. Para empezar, lo que hoy os voy a contar es una experiencia personal y sobre todo una experiencia de mi escuela, porque entre 2008 y 2012 mi escuela tuvo que enfrentar una crisis económica muy importante. No sé si conocéis la marca fiatesa que produce los coches. Bueno, mi escuela se sitúa muy cerca de esta fábrica y los padres de los estudiantes que atendían nuestro colegio trabajaban en esa fábrica, pero debido a las crisis económicas que tuvimos entre 2008 y 2012, todos los padres, bueno, digamos que casi el 75% de los padres que trabajaban en esa fábrica perdieron el trabajo y por lo tanto ellos ya no tenían dinero para comprar libros o material escolar. Y a partir de ese momento, y a partir de una ley italiana, que es una ley que se llama Contención del costo de los libros escolares y material didáctico complementario, que es una ley italiana del 8 de noviembre de 2013, que decidimos realizar libros digitales y gratuitos para todos los estudiantes de español de mi instituto. En esta ley que aquí podéis ver, escrita en italiano, se dice que lo que se tiene que garantizar a los estudiantes es un proceso de educación eficaz en la que incluso las TICs, o sea, las modernas tecnologías digitales y multimediales, puedan formar parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es más, esta ley establece que las escuelas pueden elaborar por su propia cuenta materiales didácticos a partir de los recursos disponibles en la red o a partir de recursos creados por los mismos profesores. Por esta razón, haciendo hincapié en la ley que acabo de decir, o sea, la ley del 8 de noviembre de 2013 y haciendo hincapié en el fuerte desarrollo tecnológico, decidimos utilizar también una idea promovida por INDIRE, que es un departamento del Ministerio de Educación Italiana. INDIRE en el año 2014 propuso tres líneas de intervención, o sea, la autoproducción de contenidos digitales complementarios complementarios a los libros que ya las escuelas tenían, la adopción de recursos educativos digitales producidos tanto por los docentes como por los estudiantes y la adopción de libros de texto de producción propia por parte de los docentes. Y a partir del año escolar 2015-2016, el departamento de lengua español de mi escuela, que se llama, como podéis ver aquí, de logotipo Isis Europa, decidió adoptar libros autoeditados y esa es la primera página del libro. Pero lo que al principio hicimos fue simplemente recopilar recursos educativos digitales gratuitos disponibles en la red. Pero en el año escolar 2019-2020 nació el proyecto Así creó mi libro yo. Y aquí podéis ver el logotipo que nosotros decidimos utilizar. En esta fase definimos los núcleos temáticos, estudiamos y investigamos los núcleos temáticos que teníamos que insertar en el libro a partir de las unidades de aprendizajes desarrolladas por el departamento de educación de la escuela. Recogimos el material, analizamos los recursos digitales, arreglamos todos los contenidos, eligiendo también los textos, creando un contenido educativo digital para al final verificar y evaluar su inclusión en los libros de textos. O sea, lo que hicimos en resumidas cuentas es recopilar material en la red a partir de recursos totalmente gratuitos y conseguimos crear libros digitales gratuitos porque la ley lo permitía. Pero a partir de ese año nosotros cambiamos la primera página del libro porque no solo se insertaron recursos didácticos digitales a partir de las herramientas gratuitas en la red, sino también que decidimos insertar contenidos creados tanto por los profesores como por los estudiantes, tanto por los profesores como por los alumnos. Y utilizamos diferentes tipos de web tools, todos web tools gratuitos, como por ejemplo, boqui.com para crear avatares, learningapps.org para crear juegos interactivos, generally para crear imágenes interactivas o escape rooms, thinklink.com para crear imágenes interactivas, writecomics.com para crear cómics, meetable.com para crear vídeos, padlet para crear muros interactivos y quizzes.com para crear text. Algunas pruebas. Aquí podéis ver, por ejemplo, algunos ejemplos de recursos creados por mis estudiantes. Por ejemplo, a partir del cuadro Guernica, mis estudiantes crearon esa imagen interactiva utilizando la plataforma gratuita Genialib, en la que, como podéis ver, tenemos algunos botones interactivos en la que los estudiantes han puesto tanto textos escritos por ellos mismos y revisionados por el departamento, por los profesores de lengua española, como botones con conexiones hipertextuales. O, por ejemplo, aquí tenemos un juego creado con la plataforma gratuita Learning App, en la que encontramos el juego de las parejas. O sea, a partir de las imágenes, tienen que unir la imagen a la definición propia de la empresa. Aquí tenemos otro ejemplo de juego creado por la plataforma Learning App. Este juego fue creado por un estudiante del primer año y se refería al léxico de la ciudad. Aquí tenemos un ejemplo de comprensión lectora sobre los objetivos de la Agenda 2030. Algunos ejemplos de cómics realizados con la plataforma write.comics, otro ejemplo de imagen interactiva a partir de las autonomías españolas, otro ejemplo de quiz creado con la plataforma Learning App y también Escape Room, como por ejemplo la que podéis ver aquí, que utilizamos en diciembre de 2020 para la semana que dedicamos a la lucha contra el acoso y el cyberacoso. Aquí podéis ver algunas imágenes interactivas más sobre los platos y productos típicos de España y la pirámide alimenticia. Por supuesto, todo lo que los estudiantes crean y aquí podéis ver todos los logotipos creados por los mismos estudiantes que pueden ser un cómic, un audio, un gráfico, un diálogo, un podcast, una línea del tiempo, imágenes interactivas y un juego, se evalúan a partir de parrillas de evaluación específicas. Aquí, por ejemplo, tenemos la parrilla de evaluación para la grabación vocal en la que, por supuesto, evaluamos la competencia gramática, la competencia léxica y el respeto de la tarea que hemos dado. Aquí tenemos la parrilla de evaluación para evaluar las imágenes interactivas, los juegos, para evaluar los cómics, en la que también evaluamos la competencia digital, que es una competencia transversal que se refiere a todas las asignaturas que nosotros impartimos, así como se define también en el Digicomp Edu y en el Digicomp Edu 2.2. Aquí tenemos la parrilla de evaluación para la producción escrita de los dos primeros años, la parrilla de evaluación para la producción escrita de los estudiantes que atienden el tercer año, el cuarto y el quinto año, y también, por supuesto, tenemos un diario de bordo para desarrollar la metacognición de los mismos estudiantes. O sea, lo que los estudiantes no solo pueden documentar su proceso de aprendizaje, pero también pueden reflexionar sobre las áreas en las que se sienten más fuertes y las áreas en las que se sienten más débiles. Aquí tenéis un ejemplo de diario de bordo y de ficha de auto-evaluación. Y ya, bueno, ya he terminado mi presentación. Muy bien, acá tengo una pregunta de Raquel que me dice, ¿qué beneficios encuentras en involucrar a los estudiantes no ya en el proceso de creación de aprendizaje? Habías mencionado, bueno, que ellos puedan reflexionar sobre sus áreas débiles o en las que tienen más problemas, pero aparte de eso, ¿encontraste algún otro beneficio? Bueno, los beneficios son muchos. Bueno, la verdad es que se sienten directamente involucrados en la creación de contenidos que ellos mismos van a estudiar. Y se sienten como autores de una pequeña parte de un libro que utilizan. Es más, como beneficios económicos, ellos nunca tienen que comprar su libro de español por respecto a los demás libros. Por ejemplo, como los de la asignatura de italiano, de matemáticas. Es un libro que nosotros damos de forma gratuita. Es más, ese proceso estimula su metacognición. O sea, ellos tienen que ser capaces de decir en qué áreas se sienten más fuertes y en qué áreas se sienten más débiles. Y una última cosa más, todo ese proceso, ya que utilizamos todas las plataformas digitales, va a desarrollar también su competencia digital, porque la competencia digital, el desarrollo de la competencia digital, es uno de los requisitos fundamentales también establecido por la Unión Europea. La Unión Europea establece, de hecho, que todos los ciudadanos europeos tienen que hablar por lo menos dos lenguas extranjeras al margen de su lengua materna, tienen que tener una competencia financiera en matemáticas financieras y también, por supuesto, utilizar plataformas, contenidos digitales. Y hablaste de estudiantes que estaban en una situación, creo que, desestructurante socialmente por la pérdida de trabajos, del trabajo de los padres. O sea, es toda una situación y crees que esto de poder ser creadores de su propio material nos puede ayudar, no sé si a empoderarse, porque es una palabra muy fuerte, pero a sentirse, a buscar una seguridad en sí mismos o a buscar tal vez algún lugar ahí de pertenencia o de grupo. Sí, bueno, cuando ellos van a ver que sus contenidos han sido publicados en el libro que van a utilizar o que van a utilizar, por ejemplo, sus hermanos, sus hermanas, sus... Bueno, los futuros estudiantes. Desarrolla este sentido de pertenencia a la escuela, también le da una carga positiva, o sea, que ellos mismos se sienten responsables del proceso de aprendizaje de los demás estudiantes que van a utilizar el mismo libro. Y decía Lola, si podías compartir alguno de los links o alguna de las actividades, no sé si eso es posible o si... Sí, bueno, puedo enriquecer la presentación, enviársela y poner algunos enlaces más sobre los... Sí, sí. Creo que eso es a lo que se está refiriendo y bueno, también hay comentarios muy positivos por... Bueno, porque es un trabajo brillante y mucho más si tenemos en cuenta el contexto, en este caso, socioeconómico, esto de, bueno, seguir y salir adelante, ¿no? Y a veces esta paradoja entre crear sujetos con muchísimas competencias pero no encontrar un lugar en el mundo del trabajo o ver que el trabajo está precarizado. y no sé, ¿tienen alguna otra pregunta para Jacobo o alguna otra reflexión? O seguimos adelante con Sandra, no sé... Bueno, darle la enhorabuena, impresionante, felicitaciones, están todos contentos. Dale, muchas gracias. Ah, mira, ¿cuánto tiempo tardaron? Hay una preguntita pequeña. Bueno... ¿Cuánto tiempo es todo esto? Nosotros empezamos la autoproducción, o sea, la recopilación de materia, de recursos gratuitos, se la haré en el año escolar 2015-2016 y a partir del año escolar 2019-2020 decidimos también involucrar en el proceso de creación los estudiantes, los alumnos también y por lo tanto ya llevamos como 3-4 años pero todo el proceso de revisión y de ajuste lo ponemos en práctica cada verano. O sea, que cada verano en junio, julio y agosto cuando las clases ya han terminado porque ahora dentro de un par de días aquí en Italia vamos a terminar las clases. Cuando terminamos las clases todos los profesores del departamento de español nos reunimos y reedicionamos todos los libros y tardamos por lo menos dos meses, los dos meses de verano, digamos, julio y agosto por lo menos digamos, tres horas por la mañana hay dos por la tarde. O sea, que es un proceso bastante largo porque también entre todos los contenidos creados por los estudiantes hay que seleccionar el mejor contenido y a partir que nunca va a ser un contenido perfecto y por lo tanto lo tenemos que seleccionar, revisionar, pedir al estudiante que lo revisione y al final del proceso de revisión incluirlo en el libro y también la estructura del libro es bastante compleja. Nosotros empezamos con un Google Drive, o sea, con un documento de Word de Drive y a partir de ahí creamos todo el layout del libro. Y acá pregunta Lola ¿cómo organizaron ese proceso en el que participaron los estudiantes? ¿Cuáles son las fases? ¿Y cuántas personas hay trabajando en el departamento? Bueno, las fases las enseñé antes, o sea que sí, es un proceso bastante complejo porque en la escuela donde yo trabajo nosotros tenemos tres carreras de estudios donde enseñamos español. Tenemos la carrera de turismo, tenemos la carrera de servicios sociales y tenemos la carrera de servicios comerciales. Los dos primeros años, o sea, el bienio, digamos que es un bienio común de la lengua española, o sea que nosotros sobre todo enseñamos gramática, léxico y funciones comunicativas comunes. A partir del tercer año, tercer año, cuarto y quinto año, ya tenemos que enseñar las lenguas con fines específicos, o sea, la lengua de turismo para turismo, la lengua del comercio para servicios comerciales y la lengua de la salud y del bienestar para los servicios sociales. Somos como ocho profesores de español y cada uno se ocupa de un sector. Tenemos los profesores que se ocupan del bienio común, los profesores que se ocupan de turismo, los profesores que se ocupan de servicios comerciales y los que se ocupan de asistencia sociosanitaria. y yo digamos que soy el supervisor que revisiona todo el proceso. Y bueno, acá ya creo una última pregunta, ¿qué es más fácil? Acá me dice Lola también, ¿empezar de cero o reorganizar cosas que ya están hechas? Bueno, a esa pregunta yo no sé contestar, la verdad, porque nosotros empezamos de cero, por lo tanto diría de cero. O sea, que no puedo hacer una comparación entre reorganizar y empezar de cero, porque nosotros empezamos de cero. Así que, bueno, mira, acá Nuria te ha dejado una, dice Jacobo, ¿no? Jacobo, un maestro, se necesitan profesores así de apasionados implicados en la educación, ¿no? Y sobran bustos para lantes de filminas de PowerPoint o paseantes, ¿no? O sea, gente realmente comprometida como vos, sino gente que vaya repitiendo. Así que, bueno, Jacobo, creo que también tu presentación tiene acá comentarios muy, muy positivos. Entonces, estamos acá con Sandra. Hola Sandra, ¿te escuchamos bien? Hola, buenas tardes. Entonces, Sandra nos va a presentar acá una aplicación que se llama Nualang que puede ser utilizada en el ámbito de la escuela secundaria, ¿no? Para aprender español. Así que, bueno, Sandra, te dejo la batuta a ver si nos podés compartir. Sí, vale, aquí voy. un momento. Vale, aquí lo tengo. Bueno, pues primero, primero, madre, ya pensé que estaba congelada, digo, empiezo bien. No, 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 estás bárbara, está genial. Primero, bueno, gracias Fernanda, gracias al comité de L. Ineering por aceptar mi propuesta de presentar Nualang aquí, estoy encantada. Muy buenas tardes a todos desde Dublín, yo soy profesora colaboradora del Instituto Cervantes de Dublín y profesora de español en un instituto de secundaria irlandés. Estoy aquí en la sección del simposio de Más Allá del libro de texto para presentar y mostraros una aplicación creada por y para profesores de lenguas modernas, Nuala. Así que, vamos a empezar, a ver si me da tiempo. ¿Qué es Nualang? Bueno, pues Nualang es una aplicación irlandesa creada por un chico muy joven irlandés a través de la que los profesores podemos crear el contenido que queramos adaptándolo a las necesidades de nuestros estudiantes. A partir del contenido que creamos los estudiantes van a poder practicar con ejercicios de traducción, pronunciación, comprensión auditiva, juegos de rol e incluso conversaciones con chatbots que nosotros llamamos en Nualang nulas. Este personaje aquí, pequeñito, que dice hola, eso es una nula, los que tienen las conversaciones con los estudiantes. Ya sé que no todos estáis en Irlanda, pero bueno, como Nualang es una aplicación irlandesa y porque yo estoy en Irlanda y es donde la he probado, os cuento un poco más específico sobre la experiencia o los usos de Nualang en secundaria en Irlanda. Es una aplicación especialmente útil para preparar a los estudiantes para sus CBAs en segundo y en tercero de secundaria, los classroom based assessments que siempre tienen el contenido oral, de expresión oral, o para los exámenes orales del living certificate también. Ante la dificultad de practicar las producciones y las interacciones orales en un aula con 25 estudiantes y poco tiempo, antes en el chat alguien decía que solo tiene dos horas de español, que su instituto solo hace dos horas de español a la semana, pues esto es muy difícil. Así, ahí es donde Nualang entra y puede ser el aliado perfecto tanto nuestro como profesores como de los estudiantes ya que ellos van a poder hacer su práctica oral con cualquier dispositivo electrónico, su teléfono, su tablet o su ordenador y nosotros podremos evaluarlos porque Nualang nos ofrece la oportunidad de ver informes de la actividad de cada uno de nuestros estudiantes y podemos ver cómo lo van haciendo, podemos ofrecerles también un poco de feedback, un poco de retroalimentación o ver dónde necesitan más ayuda y más práctica. La parte más distintiva de Nualang es que tiene la herramienta de reconocimiento de voz, por lo que los estudiantes también practican la pronunciación y ayuda a que tengan más confianza y destreza a la hora de hablar la lengua meta, en nuestro caso español. La facilidad de crear el material ajustándolo también al formato de evaluación oral irlandés o bueno de cualquier país al final somos nosotros los que creamos los contenidos que queremos crear o a las necesidades de nuestros estudiantes al final es lo que más gusta en los institutos de secundaria de aquí. Y ahora me gustaría enseñaros un poco cómo es Nualang y cómo funciona, algún ejemplo de algún ejercicio para que lo veáis a ver a lo que a ver si la página se carga bien rapidito y tengo tiempo de enseñaros todo. A ver, cuando desde mi cuenta de profesora de Nualang esto es lo que veo cuando entro. Es una aplicación muy fácil de usar si vamos a crear podemos crear un roleplay solamente un bot una conversación con uno de esos pequeños personajes que llamamos nulas o un curso completo. Eso como cada uno quiera. Si yo ahora os enseño por ejemplo estos son los cursos que yo tengo creados la Navidad en España de Turismo por España la Semana Santa etcétera etcétera pero lo que más me interesa es enseñaros la parte de crear un aula. Como veis aquí a la izquierda de la pantalla podemos crear nuestro propio aula podemos crear tantos grupos como tengamos en el instituto o como vosotros veáis yo he creado aquí uno para vosotros el Inearing el simposio si entro al aula veré los cursos que yo he añadido podemos añadir cursos que ya están ahí creados por ejemplo los míos son todos públicos o cursos que nosotros hemos creado anteriormente que podéis dejarlos en privado en público como queráis lo podéis añadir a vuestro aula para que los estudiantes lo usen en este caso y porque yo estoy en Irlanda he elegido el curso que creé para practicar el oral del Living Certificate en Irlanda ¿vale? si entramos en el curso perdón bueno no hay no tenemos muchos miembros porque no hay ninguno de vosotros estáis aquí en mi aula pero bueno podemos verlo aquí este curso en sí lo dividí en cinco módulos por los cinco role plays que los estudiantes tienen que preparar para el examen ya sé que ahora son tres pero como ellos eligen que tres pues los cinco están aquí de todas formas y el resto de cinco módulos ¿veis? y el resto de cada módulo tenemos los temas de conversación que van a tener que hacer con los examinadores por ejemplo pues en el módulo uno empezamos con el así soy yo mi familia mis amigos en el módulo dos mi instituto las asignaturas etcétera hasta llegar al módulo cinco las vacaciones los proyectos para el futuro y en cada uno de los módulos he añadido el role play los role plays el role play uno el alojamiento en el módulo cinco tengo el role play cinco que es la la avería de coche ¿no? y ahora para enseñaros cada tema si elijo el tema de así soy yo mi familia y mis amigos para que vosotros podáis ver qué tipo de actividades tenemos aquí no es mucho trabajo para nosotros como profesores eso es también la parte positiva de Nualan porque mira tenemos ejercicios de traducción comprensión auditiva pronunciación role play y chatbot pero yo todo lo que he hecho para tener estos tres ejercicios los tres primeros ha sido crear frases el primer paso es ir a las frases y vamos añadiendo frases en este caso mirad yo he puesto 15 las típicas que se usan en este tipo de entrevista para el examen oral cuando es tu cumpleaños lo que los niños tienen que decir los chicos y chicas mi madre es profesora y trabaja en un colegio físicamente soy bastante alto etcétera etcétera creo las 15 frases y entonces Nualan automáticamente genera los ejercicios de traducción comprensión auditiva y pronunciación la traducción va a ser de español a inglés en este caso la comprensión auditiva es solo en español y la pronunciación es solo en español también voy a enseñaros si hago una frasecita en cada uno de estos ejercicios para que veáis cómo es ¿vale? mirad aquí tenemos el primero la traducción Hicimos una fiesta con mis amigos y mi familia por mi cumpleaños ¿vale? Escuchamos a la nula leyendo y leemos al mismo tiempo la frase y después los chicos tienen que escribir aquí la traducción al inglés si es una frase así muy larga más complicada pueden usar si nosotros lo habilitamos el banco de palabras que sería ir eligiendo las palabras una a una o elegir el teclado que sería lo suyo realmente después en la comprensión auditiva a mis amigos y a mí nos gusta ir al cine todos los viernes como veis aquí los estudiantes no leen solo escuchan entonces pueden escucharlo tantas veces como quieran dándole a mis amigos y a mí nos gusta ir al cine todos los viernes es una frase bastante larga la tienen que escribir en español sin embargo yo tengo habilitado el banco de palabras que lo pueden usar también y otra opción cuando son frases así de largas si veis aquí arriba a la derecha podemos cambiar también la velocidad lo tengo en normal pero bueno podemos ponerlo un poquito más lento o podemos ponerlo también de palabra en palabra lo suyo es que lo vayan intentando a velocidad normal y si no funciona bueno pues pueden ir escuchándolo tantas veces como quieran y después la pronunciación los padres de mi mejor amigo son muy agradables aquí vuelven a leer la frase entonces eso no es difícil para ellos simplemente tendrían que darle al botón click to start y repetir la frase así los padres de mi mejor amigo son muy agradables después se pueden escuchar a sí mismos a ver cómo lo han hecho si no les gusta mucho pueden volver a intentarlo pueden también guardar la grabación para que forme parte del del informe final que nosotros como sus profesores podemos ver y evaluar ¿vale? mi mejor amigo tiene 18 años también porque no tenemos mucho tiempo así que volvemos así que con esas 15 frases Nualan ya me genera estos tres ejercicios ¿vale? lo siguiente yo normalmente les pongo un roleplay un roleplay relacionado obviamente con el tema en el que estoy así soy yo mi familia y mis amigos una pequeña conversación os la voy a enseñar vale mirad este es el roleplay que yo he creado es un roleplay bastante corto una conversación muy cortita sobre la familia y la pregunta del mejor amigo esto esto es lo que yo he creado a partir de aquí Nualan genera estas seis actividades diferentes es un poco como un sistema de andamiaje ¿no? donde empezamos con la parte más fácil que sería el story en el story simplemente van a leer y escuchar no tienen que hacer nada van a leer y escuchar el roleplay que nosotros hemos creado después vamos al típico rellena huecos que son palabras aleatorias Nualan lo hace así que es todo aleatorio pueden ser verbos pueden ser posesivos pueden ser sustantivos es completamente aleatorio pero pero es muy fácil igualmente después pasamos al primer actiraut en el primer actiraut os lo voy a enseñar el estudiante hola Pablo ¿tienes hermanos? el estudiante tiene aquí la opción múltiple ¿no? múltiple elección perdón hola Pablo ¿tienes hermanos? vale sí tengo un hermano mayor y una hermana menor sí tengo un hermano mayor y una hermana menor yo soy el mediano en mi familia ¿cuántos años tiene tu hermano mayor? y otra vez tenemos las opciones ese es el primer actiraut vale volvemos aquí y vamos al segundo actiraut aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa ¿no? el sistema de andamiaje empezamos por lo fácil para ir complicándolo un poquito pero al final es el mismo roleplay es repetición 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 vale otra vez hola Pablo ¿tienes hermanos? solo podemos escuchar la pregunta del examinador tantas veces como queramos ¿no? hola Pablo ¿tienes hermanos? vale ¿qué dice Pablo después? tenemos que escuchar las opciones o tienen que escuchar las opciones para elegir la correcta mi hermano tiene 22 años y mi hermana no esa no es a ver sí mi familia es bastante grande ¿no? sí tengo un hermano mayor y una hermana menor yo soy el mediano en mi familia sí tengo un hermano mayor y una hermana menor yo soy el mediano en mi familia ¿cuántos años tiene tu hermano mayor? vale y ese es el ejercicio el segundo actir out después vamos al tercer actir out que es hablar aquí ya tienen que hacer algo más ¿tienes hermanos? vale lo pueden leer igual que hicieron en el ejercicio de pronunciación simplemente click to start para grabarlo y leer la frase que les toca sí tengo un hermano mayor y una hermana menor yo soy el mediano en mi familia otra vez como os he enseñado antes pueden volver a escucharlo pueden guardarlo pueden volver a intentarlo si no les gusta como les salió sí tengo un hermano mayor y una hermana menor yo soy volvemos para a ver si me da tiempo a enseñaros el último ya el más complicado de todos el último paso escuchar y hablar hola ¿tienes hermanos? sí tengo un hermano mayor y una hermana menor yo soy el mediano en mi familia entonces esta vez ya no leen el texto solo tienen que escuchar a Pablo y después tienen que hacer su propia grabación para para su profesor no para nosotros perdona Fernanda que nos queda nos queda poquitito vale 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 ya no ya estoy terminando ya vuelvo ahora mismo porque solo quería enseñaros bueno estas son las actividades que genera Nualan yo siempre termino con un chatbot abierto un chatbot abierto es donde yo creo las preguntas que el nula va a preguntar al estudiante que el estudiante debe responder puede responder con el teclado puede responder con voz como ellos quieran pero con sus propias palabras esta vez y cuando os decía que podemos ver el informe para evaluarlos etcétera mirad no sé si vamos aquí a la actividad de traducción y me meto en la clase donde estamos podemos ver quién ha hecho los ejercicios y alguien aquí Sandra Sánchez ha completado un ejercicio pues vamos a ver qué tal lo ha hecho podemos ver cuánto tiempo ha pasado haciendo el ejercicio dos minutos bastante rápida y podemos ver aquí los errores fíjate pues Sandra ha dicho my friends like to play football en lugar de my friends like playing football podemos ver los informes así con los informes podemos escribir el mensajito de oye bien hecho muy bien podemos imprimirlos podemos bajarnos o podemos directamente compartirlos con el estudiante en cuestión y nada y eso es Nualan muchísimas gracias por esto espero que os haya gustado esta presentación aunque he tenido que ir tan tan rápido pero que seáis capaces de ver el potencial magnífico de esta herramienta para nosotros espero que al menos haya despertado un poco la curiosidad y que podáis ir a echarle un vistazo en algún momento gracias a todos si tenéis alguna pregunta aquí estoy no yo creo que si ha despertado la curiosidad porque bueno acá están también poniendo unos comentarios muy muy positivos que aplicación genial que excelente acá me dice Lola ¿cómo lo usas dentro de la programación semanal mensual y trimestral? más o menos ¿cuánto tiempo dentro de la programación le dedicas a este recurso? bueno yo este recurso a mí en clase no me da tiempo a usarlo entonces yo eso lo pongo estos son mis deberes yo lo uso como deberes como deberes a veces semanal pero la mayoría de las veces cada dos semanas lo que hago es mandarles deberes a través de Nualan quiero que practiquéis la parte de así soy yo mi familia y mis amigos por ejemplo y después yo veo los informes y también dice bueno ¿cómo diste? ¿cómo la encontraste? ah vale ¿cómo la encontré? pues fue todo por casualidad fijaros Nualan empezó hace ahora casi tres años y un alumno mío del Instituto Cervantes de Dublín su padre es el ingeniero jefe de una compañía tecnológica que estaba empezando a desarrollar esta aplicación y necesitaban a una a un profesor o profesora de español para crear el contenido este chico me escribió un email y así empecé a conocer Nualan y a trabajar un poco con ellos y Gronia y creo que Lola también había preguntado si había algún costo para utilizar la app sí no es gratuita hay 30 días de prueba eso pues está bien un mes entero que podéis probar a ver si os gusta cómo funciona etcétera y después si hay un coste hay un coste si queréis comprarlo como profesor o profesora individual y después también hay otra cosa que es lo que a mí más me gusta o más me interesa y a lo que yo voy a convencer a mi instituto es que el instituto compra la licencia para todo el departamento de lenguas modernas francés alemán español italiano etcétera eso está bueno y acá dice Natalia ¿cómo la utilizas con los CBAS CBAs ah los CBAs los CBAs los Classroom Based Assessment bueno pues si decidimos en la clase que lo que vamos a hacer para los Classroom Based Assessment va a ser un Roleplay pues entonces yo les preparo los temas ¿qué tema quieres hacer tú en tu Roleplay? quiero hablar con Mary de mi rutina diaria yo les preparo un Roleplay les preparo unas frases etcétera o lo preparan ellos en clase yo lo paso a Nualan y después pueden practicarlo para practicar un poco más la fluidez ¿no? a la hora de después examinarlos exactamente y bueno creo que ya no tenemos más tiempo creo que no hay más preguntas pero no muy positivos también los chats y decía creo que era Nuria que decía que tenés una voz muy bonita ay gracias y bueno ¡Gracias! ¡Gracias!